Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Michelle Henry. Para las personas que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Y bueno, como lo leyeron en el título, vamos a abrir esta caja de Boxy Charm, de la caja bosa de mes de julio. Y así es como se ve chicos, un poquito abollada porque la persona que me dejó esta caja de FedEx, aventó la caja, solo escuché el sortazo tan fuerte y luego tocó la puerta y me quedé, ¿what? ¿qué es esto? Entonces cuando vi que era esta cajita me quedé, ojalá que no venga nada roto. Y bueno, vamos a abrirla, así es como se ve y bueno, vamos a comenzar. La cajita de Boxy Charm, la base, cuesta $25 dólares, más impuestos obviamente, y vas a recibir 5 productos de tamaño completo con un valor mínimo de $120 dólares. Y bueno, y así es como se ve esta caja. Viene con el mismo folletito de Boxy Charm Premium. Dice Boxy Charm Sunshine. Me gusta mucho este diseño chicos, la verdad se ve muy veraniego. Y por este lado, ustedes saben que siempre viene la descripción de cada producto que te tocó, además de la variación, que la variación que me tocó es el número 70. ¡Wow! ¡Qué tantas variaciones tienden que me haya tocado el número 70! Y bueno, también viene tanto las redes sociales de Boxy Charm y el hashtag Boxy Sunshine para que ustedes lo taggean. Obviamente a lo mejor se los puede compartir ellos en sus redes sociales, así que no pierdan esa oportunidad de compartir su cajita con el hashtag Boxy Sunshine. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer producto que tengo por acá. Y este es de la marca Lavish, creo que así se pronuncia. Y es el Quick Color Switch Dry Brush Cleaner. Así es como se ve chicos. Esto me hace pensar, bueno ahorita vamos a leer la descripción, que es para limpiar las brochas. Y por acá tengo algunas brochas que están sucias, así que vamos a hacer una prueba. Pero así es como se ve chicos. Dice que esto te va a ayudar a limpiar obviamente las brochas que se en seco. Y dice que rápidamente remueve tanto los pigmentos de polvo, también remueve todo el maquillaje sin necesidad de usar agua. Y bueno, dice que también es reusable y también se puede lavar. Entonces esto cuesta 20 dólares, se me hace tan llamativo. Aquí tengo una brocha, de hecho utilicé esta brocha anteriormente. Así es como se ve, no sé si ustedes ven por ahí que está rojo. Así que vamos a utilizarlo. Dice que no es necesidad de utilizar agua. Así que así es como se ve chicos. Es como una esponja, pues sí, es como un tipo estropajo, esponja negra. Y bueno, ustedes pueden ver por acá. Ahora, así se ve esta brocha, se ve roja. Y si lo pasamos por acá, vamos a ver si se le quita. Bueno, la verdad es que sí se le quita un poco. Pero vamos a ver, dice que se remueven pigmentos de polvo. Esta, este de hecho, esta brocha la estaba utilizando con una de los polvos, o mejor dicho con el eyeshadow palette de Jeffree Star. Que ustedes saben que los eyeshadows de Jeffree Star son súper, súper pigmentados. Y este en especial, yo creo que no se va a quitar tanto. Porque este en especial es de esos pigmentos que te duran varios días en los ojos. Así que bueno, vamos a, por ejemplo, tengo este también en este lado de esta brocha de Jessica Simpson. Está un poco también manchado. Vamos a pasarlo y vamos a ver si se lo quita. Y bueno chicos, esta comparación se le quitó un poco más que el otro. Pero igualmente es una buena herramienta, la verdad, para utilizarlo. Y ustedes saben que a veces, más las personas que son profesionales, los maquillistas profesionales que necesitan el estar limpiando las brochas continuamente, yo creo que esto también les puede servir muchísimo. Así que bueno, la Bish, me gustó mucho este concepto de este cleaner. Así que $20 nada más chicos. Y vamos a pasar al siguiente producto. El siguiente producto es una skin care y es el Clean Skin Club. Y es el Vitamin C Bractinine Booster Watermelon Green Tea y Pineapple. Tiene sandía, té verde y de piña. Y así es como se ve chicos. El costo por acá dice que es de $49 dólares con $0.95. Y bueno, por acá tenemos que dice que este booster contiene vitamina C que te va a dar una supercarga de, pues tanto de brillo, así es como se ve chicos. Está muy bonito el empaque, me gustó mucho. Pero por acá dice que te va a dar un brillo muy hermoso a tu piel y te va a dar la apariencia de tu piel pues más sana. Dice que también que naturalmente te va a dar ese boost para que tu piel se vea más joven. Y bueno, así es como se ve este producto. Como les había mencionado, cuesta $49.95. Como también decía, la complexión se te va a ver más como un glowy con ese tipo de brillo natural. Protege también contra los rayos ultravioleta. Y también dice que reduce eventualmente los signos de la edad, como les había mencionado. Y bueno, así es como se ve. Quiero ver si tiene un olor, pues no sé, como a naranja o a piña o algo. Sí, huele rico, pero no huele... Yo creo que huele como a sandía. Huele a eso. No huele tanto como a té verde o a piña, sino que huele como a sandía. Y bueno, tuve que escoger este. Este fue mi choice. Porque la verdad es que los productos que estaban ahí como para poder escoger no estaban tan buenos. Entonces, la skincare tengo demasiados. Pero bueno, así es como se ve. Ya después lo voy a utilizar y les voy a decir si me gustó. Y bueno, tenemos el tercer producto. Y esto es de la marca Hourglass. Y es el brow micro sculpting pencil, micro crayon, bla, bla, bla. Entonces, aquí está este producto. Este es un producto para las cejas. Dice que el tono se llama Warm Brunette. Entonces, espero que me quede. Se ve como un tono entre dark, medium o medium. Y bueno, así es como se ve este producto. Esto viene siendo, pues obviamente, un lápiz para ceja. Y bueno, bastante bonito. Me gusta mucho el concepto. De hecho, aquí también el lápiz se ve como un tipo, no como, como tipo volado. Porque no es ni rectángulo, ni todo. Así como una punta directa, como un lápiz. Sino que tiene una forma como más ovalada. Y por este lado, me imagino que viene el spoolie. Y sí, viene el spoolie muy pequeño. Pero la verdad es que este spoolie es bastante, bastante bonito. Vamos a probar por acá. Y bueno, este spoolie está muy, muy bonito. Vamos a ver el tono. El tono a ver si le atinan más o menos a mi tono. El que yo siempre uso. Igual, chicos, no se siente tan soft. No se siente tan suave. Está un poco duro este producto. Pero es muy fino. Ustedes pueden verlo también por acá. Este tono es, yo creo que es un poco claro a lo que yo utilizaría. Pero igual, perfectamente me puede quedar. Si le doy varias pasadas. Pero eso sí, este lápiz es muy delgado, muy fino. Y bueno, como les digo, está un poco duro. Vamos a ver por acá el costo. Bueno, por acá el costo dice que son de 28 dólares. Y dice que es un lápiz ultra preciso. Y bueno, sí se ve realmente muy fino. Y por ejemplo, si ustedes pueden hacer esas pequeñas líneas al principio de sus cejas, les va a gustar bastante. Ahora pasamos al segundo, al cuarto producto, perdón. Y esto viene siendo, yo creo que un labial. Porque tiene forma de labial. Y es de la marca Hank & Harry. Y sí, es el Satin Matte Lipstick. Y así es como se ve el empaque. Qué bonito está el empaque, ¿verdad? Y Hank & Harry yo lo conocí gracias a esta persona, a este influencer. Bueno, no sé si es influencer. Es un youtuber que se llama Rich Lux. Entonces, él tiene una, pues un lipstick con ellos como colaboración. Que se ve muy hermoso. Y bueno, así es como se ve este empaque. Si lo abrimos... Oh, wow. Qué hermoso, chicos. Qué hermoso. Fíjense qué bonito empaque. Wow. O sea, yo no había sabido que había un empaque tan hermoso como... Oh, y luego cómo se abre, chicos. Por acá tenemos este centro. Como que es un botón. Y por acá sale este tipo de labial. Si ustedes pueden ver por acá, aquí sale. Y wow, qué hermoso está. Estoy súper impresionada. Yo creo que esto lo utilizaría más como un adorno que tanto utilizarlo. Y bueno, dice que el tono se llama Sext. Entonces, si lo abrimos... Vamos a ver qué tipo de tono es. Qué bonito está. Fíjense, chicos. Estoy impresionada. Y wow, qué hermoso viene por adentro. Bueno, así es como se ve. Y si lo abrimos... Wow. Esto tiene... Si ustedes pueden ver qué bonito está. Chicos, no quise ni probarlo de lo bonito que se ve. Tiene estos destellos muy bonitos. Entre... Como... Ay, no. Pensé que iba a ser algo rasposito. Pero no, chicos. Son estos destellitos que se siente cremoso. Ni siquiera se siente rasposito. Así que bueno, vamos a darle un swatch. Ay, es que no siquiera quiero darle swatch. Pero bueno, vamos a darle swatch. Y wow, qué bonito tono. Fíjense que pensé que iba a ser un tono más como oscuro entre borgoña. Ese tipo de rojo oscuro. Pero no, fíjense, chicos, que esto viene siendo un nude. Y ni siquiera te deja tantos destellos. Pensé que te iba a dejar esos destellos como ustedes lo pueden ver en pantalla. Pero no, fíjense el swatch. Que es muy, muy diferente. Y wow, estoy muy impresionada, eh. La verdad es que estoy muy impresionada de este labial. Muy, muy precioso. Me encantó el empaque. El labial dice que cuesta 17 dólares, chicos. 17 dólares pues se la había con un hermoso empaque. Y bueno, se ve que es muy cremoso. Igual es un bullet. Sabemos que no es un, como tipo, ese tipo de, de... ¿Cómo se llaman? Ya se me olvidó. Ese tipo de transfer... Que no son transferibles, que son mate. Pero igual, cuesta 17 dólares, no está tan caro. Y bueno, como les digo, esto está decorado. Dice con hermosos shimmers. Que te va a dar como este tipo de aplicación. Que se ve como que más sofisticado. Pero obviamente dice que la fórmula es muy suave. Y te deja un cremoso como tipo acabado satín. Y bueno, también te ayuda a hidratar a tus labios. Porque es muy cremoso. Entonces, wow, me encantó ese. Yo creo que es uno de mis favoritos. O yo creo que sí, es mi favorito de esta caja. Ahora, vámonos al siguiente producto. Que es el último. Y yo creo que es el más fascinante de algunas personas. Ahora, chicos, como último producto. Tenemos de la marca Pure. Y es el Festival 2 Pieces Press Pigment Palettes. Y así es como se ve, chicos. Por atrás tenemos también la representación de todas las 12 sombras. Igual dice Festival. Pues obviamente, creo que el año pasado nos dieron uno. Que también era como para festival. Como de Coachella. Ese tipo de temática. Y pues mucha gente lo utilizó porque hubo Coachella. Este año, pues desafortunadamente, no hay Coachella. Y no habrá Coachella. Al menos hasta el otro año. Y a ver si se puede. Pero como les digo, por acá se ve esta paleta. Están muy, muy bonitas los colores. Me llama mucho el color que se llama Utopía. Y bueno, vamos a abrir para ver cómo se ve por dentro. Y wow. El por dentro es igual. O sea, el empaque es igual. Pero pues obviamente es de cartón diferente. Lo abrimos. Y vamos a ver cómo se ve estos productos. Wow. Principalmente viene muy bien con espejo. Pero ustedes pueden ver por acá qué bonitas están estos colores, chicos. La verdad es que están preciosos como para un festival. Hay hasta de algunos nudes. También como otros más llamativos. Como el nombre Electric. También este que les había dicho Utopía. Y también tenemos este que se llama Fantasy World. En VIP Pass. Y estos tipos de colores más neutrales. Como el de Insta Worthy. On Seth. Está el Photo Hoop también. Entonces vamos a darle un swatch. Pero mientras les voy a decir más o menos el costo de esta paleta. Y bueno, esta paleta dice que cuesta $36. Y es el Festival 2.0 Asher Palette. Como les había mencionado el año pasado. Hicieron este festival. Entonces esta es la continuación de esa colección. Así que vamos a hacerle un swatch. Y vamos a empezar primero. No creo que voy a hacer swatch en los que vienen siendo los nudes. Porque pues mucha gente ya tenemos nudes. Quisiera hacer swatch en los que vienen siendo estos cuatro últimos colores. Estos tonos que son los más como llamativos en esta paleta. Y bueno, vamos a darle swatch a Utopía. Vamos a darle swatch a Electric. También a Fantasy World. Y a VIP Pass. Y bueno, vamos a ponerlo en nuestras manos. Y wow chicos. Así es como se ve esta paleta. Bueno, los últimos cuatro colores. Los cuatro tonos. Y wow chicos. Así es como se ve. Me gustó muchísimo el tono que se llama Electric. Que es el segundo. Si viene siendo el segundo. Que se llama Electric. Que viene siendo más como un azul intenso. Si ustedes se fijan que bonitos están estos tonos. El morado también está muy muy bonito. Y bueno, que decir con el azul claro. Que también llama mucho la atención. Estos son los únicos productos que me tocaron en la caja. La verdad es que todos estuvieron muy padres. Pero ustedes me pueden decir la verdad. Y admitir y no me lo pueden negar. Que este labial se ve tan tan hermoso. Me gustó. 17 dólares solamente. Voy a ir directo de ya después que termine este video. Al website. Para ver que otros tipos de tonos tienen de este labial. Porque está precioso. Y bueno, vamos a sacar el valor total de la caja. Por acá les va a aparecer. Y ustedes díganme en la cajita de comentarios. Que les pareció mi variación. Mi variación como les recuerdo es el número 70. Así que díganme en los comentarios. Que les pareció sobre mi variación. Y también quisiera saber. Que les pareció sobre su variación de la cajita. Y para las personas que no tienen la cajita. Pues ahí les voy a dejar abajo en mi descripción. El link para que puedan pasar directamente. A suscribirse a Voxyshaw. Si les gustó el video. No olviden suscribirse. Y también activar la campanita. Para que les llegue la notificación. Cada vez que subo un video. Además de darle like y compartir. Para que se una más gente a nuestro canal. Y bueno chicos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video de Unboxy.